Hola que tal, veo que tienes una pregunta sobre el cash o invertirle dinero real al juego. Bueno puedo ayudarte con ese tema, pero lo que voy a explicarte a continuación son cosas que debes de tener en cuenta antes de gastar tus recursos. Así que vamos a empezar con este video. Número 1. Banca compartida. Comencemos con lo más importante para el juego, es la banca compartida. Este item es muy obligatorio por el tema de que puedes pasarte tu equipamiento a los demás personajes que creas en tu cuenta. Por lo que tienes que ahorrar mucho en este tema. En realidad esto va a ayudarte bastante en el futuro. Al comienzo tal vez no sea necesario, pero créeme que más adelante te vas a ahorrar bastante. Se recomienda a todos los jugadores que tengan esto ya que se te va a hacer más complicado pasando el juego. Ya que pasarte los ítems te ahorra mucho. Puedes tener estándar un ítem para todos los personajes y con esto vas a aumentar mucho los combat power de otro personaje. Pasarte accesorios. Por lo que tienes que tener en cuenta de que tiene varios niveles. Puedes comprarte todos los slots de la banca. Al comienzo puedes comprarte solamente una barra. Y así subiendo los niveles todo. Por lo que yo creo que dependiendo de lo que tu gastes, creo que recomiendo esto. Ya que si compras todo completo tienes más espacio y se te hace más fácil pasarte todos los ítems. Número 2. Anillos. Para comenzar lo principal que deben comprar son dos tipos de anillos. El anillo de la ira y el anillo de trascendencia o fuerza dependiendo del personaje. Estos anillos se pueden mejorar en Camila para que tenga más stats. También sirven para vender en tablón o para el servicio de hereda. Así que este ítem es muy usado por todos los personajes o los usuarios en las cuentas del servidor. Número 3. Adaptaciones. Estos ítems son la cinemática y el potenciador de poder. Estos te pueden dar más stats. Si es que quieres daño utiliza trascendencia o fuerza. Y si es para farmear experiencia para la resonancia tienen que usarle experiencia. También es un ítem que pueden vender y es bastante utilizado para los usuarios y personajes que quieran crearse varios personajes o soportes. Incluyendo yo te recomiendo que compres esto ya que te va a servir más adelante. Un paréntesis. De aquí en adelante quiero indicar que estos son ítems opcionales. No es obligatorio en este caso recargar para que los tengas. Los puedes incluso encontrar dentro del juego. Número 4. Expansión de la casa. Este ítem ayuda a que tengas más espacio dentro de la casa. Se puede comprar o vender. Pero habitualmente esto no se encuentra en tablón. Número 5. Pesca. El bid de pesca de 30 días también es un ítem que ocupan los usuarios en el juego. Para recolectar más peces y esto les sirve para ganar más experiencia e ítems que pueden utilizar para vender en el tablón y mejorar la cantidad de peces. Así que este ítem es muy comerciable. Número 6. Clorito. Este ítem es importante para todos los jugadores. Ayuda a forjar la ropa de niveles más alto. Por lo que venderlo en el tablón es muy rentable. Por lo que yo recomiendo que si eres cashier puedas vender este ítem o utilizarlo para ti. Ya que este costo varía dependiendo de la temporada. Número 7. Cupón de grado de la resonancia. Este ítem ayuda a tener páginas de resonancia pero ya el mismo juego te regala uno. Puedes tener hasta 4 de estas páginas. Algunos usuarios es posible que lo busquen. Por el tema de que puedes usarlo para DPS, para farmear, para PP y entre otras cosas pueden usar una opcional. Número 8. Mascotas. Algunas mascotas pueden ser útiles por lo que dan stats y por estética. Yo recomiendo que investigues antes de invertirle. Pero vender esto también es llamativo. Ya de aquí diría que los ítems de adelante de la tienda son por decisión de cada usuario. Como calentadores de avatar que salen al azar entre muchos objetos. De la casa que también salen muchos objetos. Sellos únicos. Reidentificadores de equipamiento o de artefacto. O tal vez las perchas ya que este juego va por mucho a la estética. Y tienes que quitar las perchas del armario. Pero vamos por lo último. Número 9. Estética. La estética en este juego vale bastante. Si hay temporadas donde los avatares de calentadores son muy bonitos. Pero estos se pueden comerciar infinitamente. Pero los que son más raros son los set completos que hay en la tienda. Estos son temporales. Estos casi nunca regresan por lo que el estilo si llega a ser muy popular o bien estético puede que cueste bastante. Sea la ropa o incluso algún accesorio. Espero que esto les ayude a tener una idea de las cosas que pueden valer con cash o con dinero real. Que se pueden recargar algo y puedes comprar algo. O sea yo les digo que hay un montón de cosas que pueden valer. Pero esto creo que es lo principal que tienes que saber en cuenta. Recuerda que tenemos discord para apoyar e informar y guiarles a los nuevos usuarios. No olviden suscribirse y darle like para que podemos llegar a más gente y que el juego sea más conocido. Nos vemos. Gracias por apoyarme a mi contenido. Les ha hablado Drago. Buena suerte. Muchas gracias a los miembros del canal. Gracias a ellos puedo seguir adelante. No se olviden unirse al discord para tener más información. Gracias a los miembros del canal.